Bueno, nuestro proyecto tiene que ver con el agua en el Distrito Federal. No estamos debatiendo todo el agua en el propósito, porque es muy distancia. Y los datos que hemos podido presentar tienen que ver más con el Distrito Federal de toda la ciudad. Estamos tratando de ver la programación entre el índice de uso, de consumo o acceso al agua a través de las ciudades, las domicilias y las zonas, con enfermedades gastrointestinales que afectan la salud, especialmente el índice de mortalidad infantil. Entonces, en los actos de la OPA se puede adaptar y reconectar los datos. Tenemos ya un trabajo hecho de visualización, estamos tratando de ver si existe esta programación. Pero el trabajo final, idealmente, sería tener una visualización, una visualización, trasladar todos esos datos a algo físico donde uno pudiera explorar a través de garrafones, ambos de agua, vasos de agua, en un mapa de la ciudad, impreso en el tablo. Eso sería realmente el hábit de la OPA.